hola hola mis amigos buenas a todos hoy quiero hacerles un pequeño videito para mostrarles cómo preparo yo los vegetales para alimentar a los peces ya sea como en este caso calabacín o pepino o el brócoli ya que he visto muchos vídeos donde les ponen un tenedor ya que estos vegetales tienden a flotar les ponen un tenedor y entonces se lo tiran al acuario a la pecera y después si la pecera es grande hay que estar metiendo la mano hasta el fondo para sacar el tenedor de hecho he visto ya vídeos donde hay 23 tenedores dentro de la pecera entonces yo les voy a enseñar cuál es mi método para que el pepino calabacín el brócoli baje hasta el fondo que no se quede flotando y no tener que engancharle un tenedor bueno lo primero que hacemos como ven lo picamos en rodajas las cantidades que necesitemos para alimentar a los peces y entonces lo ponemos a hervir cuando empiece a hervir el agua lo mantenemos más o menos unos cinco minutos cuál es el objetivo en parte que se ablanden un poquito aunque estos vegetales no son nada duros pero lo más importante es que se ponga bien caliente entonces aquí al lado tenemos un recipiente de agua con hielo lo importante aquí es que el agua esté bien fría yo lo que hice fue que bueno esto no tiene que ver con el vídeo yo lo que hice fue que viene aquí y cogí un poco de un poco de hielo agua normal de la llave y le eche hielo al agua para que se pusiera fría puede ser igual agua del refrigerador que tenga y lo que hace falta es que esté bien caliente el pepino calabacín el brócoli lo que sea y que esté bien fría el agua ya cuando el vio aproximadamente cuatro o cinco minutos que por supuesto no les puse todo ese tiempo hirviendo para que el vídeo no quede tan largo lo que cogemos es y lo echamos aquí en el agua fría ven que siempre se queda flotando sin embargo cuando hace el cambio de temperatura de muy caliente para muy frío lo que pasa es que ese pepino ese calabacín va a perder los gases va a perder el oxígeno que tiene y entonces se va a ir al fondo y esto ocurre más o menos en 30 segundos menos de un minuto ya se van al fondo vamos a tratar de verlos aquí como ocurre el calabacín está bien caliente cae en el agua fría y se hace una reacción debido al cambio brusco de temperatura empieza a perder los gases el oxígeno que tiene y en unos 30 segundos más o menos van a empezar a irse al fondo las rueditas de calabacín ya le digo que esto sirve lo mismo para el calabacín para el pepino para el brócoli para cualquier vegetal que quieran echarle a los peces que que tiendan a flotar y así ya no van a tener que engancharles un tenedor para que entonces se hundan y después tener que meter la mano en los acuarios en las peceras sobre todo como les digo si son peceras muy profundas para sacar los tenedores que tenemos allá abajo ya la primera rueda se fue al fondo y vamos a ver cómo pronto las otras poquito a poco van a hacer lo mismo la importancia aquí como les digo que hiervan más o menos 4 o 5 minutos las rueditas de pepino de calabacín para que estén bien calientes y si se ablanda un poquito mejor para los peces y cuando ocurre el cambio de temperatura con el agua bien fría agua con hielito o agua del refrigerador ahí se fue la otra para el fondo en aproximadamente 30 segundos todo ese vegetal va a perder el oxígeno el aire y se va a ir al fondo ya cuando se vaya al fondo lo vamos a sacar y vamos a darle de comer a los peces sin tener que como les digo engancharle un tenedor ahí se fue al fondo la otra vienen quedando dos ya no debe de faltarle mucho estos alimentos vegetales son muy buenos para los peces ya que se los combinamos con alimentos vivos con otros tipos de alimentos que tengamos y así complementamos su dieta ya se fue la otra para abajo ya viene quedando una sola y además que a los peces les gusta mucho sobre todo he notado que el brócoli les encanta vamos a ver si ya esa que queda acaba de irse para el fondo para entonces sacarlas y ir y echárselas a los peces y ver como los peces se las comen esto quizás sea un poquitico más trabajoso que llegar y engancharle el tenedor pero bueno tampoco es tanta cosa y además nos vamos a ahorrar tener que estar metiendo las manos mira ya se fue la otra hacia el fondo nos vamos a ahorrar tener que estar metiendo las manos para sacar los tenedores del acuario y tener las peceras con tenedores y el fondo así que ya se fueron al fondo las cinco rodajitas ya lo que tenemos que hacer es sacarlas ya están frías llevándolas para los acuarios y alimentar a los peces con alimentos vegetales vamos a ver como abro la puerta aquí ahora con una mano con el teléfono y otra con ahora llegamos aquí a los acuarios a las peceras damos las rodajas y como ven directa hasta el fondo sin necesidad de tener que pegarles un tenedor ya ven ahí las garrapandas que enseguida se le acercaron a comer y ahorita van a venir aquí los que están son los platis azules que están medio despistados en cuanto se den cuenta ya van a venir a mordisquear el calabacín ahí están ya acercándose ahí los ven empezando a comer lo mismo por aquí aquí están los colizables show wakoi echamos una rueda y ahí va directa hasta el fondo las primeras en detectarlas siempre son las garra flabatra, garrapanda los demás ahorita se suman a la comelata ahora aquí hacemos lo mismo tiramos la ruedita hasta el fondo ya empiezan a acercarse a comer y lo mismo por aquí con los gobramis voy a tirarle dos rueditos a estos que son más más grandes y ven ya como las rueditas ya les digo alimentos muy buenos para los peces en cuanto a lo que vegetal se refiere y así le variamos la alimentación entonces lo que quería mostrar es el método que yo utilizo quizás hayan otros métodos pero bueno vamos a compartir el mío así que espero que les haya gustado el video recuerden que da lo mismo para el calabacín para el pepino para el brócoli para cualquier vegetal que tienda a flotar pueden hacer ese método bueno me despido un bonito día para todos nos vemos en la siguiente chao